Y ahora lo veo mucho, o sea, cuando vas al gimnasio y ves chavitos de 14, 15, que están empezando y que no llega papá a pagar, entrenador privado, a veces ves, o sea, ves movimientos que dices, te vas a lesionar, y a nadie le interesa. No, la realidad es que no, y luego ves el bracito como que de este vuelo, y el chiquito a fuerzas, lleva semana y media, y súbeme a 25 libras por brazo, hermano, pesas menos tú.